Después de una larga jornada que comenzó por la mañana, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de presupuesto 2012, que haciendo un monto de 505 mil millones de pesos. Acá en el año 2002 teníamos un presupuesto de 47 mil millones de pesos y es lo que recauda hoy el país por el concepto de un mes. Ahora estamos votando un presupuesto de más de 500 mil millones de pesos que sostiene las políticas públicas de este gobierno, que son la inversión en las obras que necesitamos, obviamente, para que el país siga avanzando en el desarrollo económico y social. En el presupuesto está contemplado, por supuesto, el tema de la priorización de las jubilaciones, está contemplado las pensiones, la Asignación Universal por Hijo, está contemplada la inversión en la educación, que tiene prácticamente récord. Estamos hablando de 6.47% del PBI nacional. El presupuesto es una herramienta del Poder Ejecutivo, no puede estar sin presupuesto, pero la verdad que en una verdadera democracia y república tendríamos que derogar el artículo 37 de la Ley de Entidades Financieras, que es la que permite la modificación de partida. La Argentina, el 23 de octubre, le dijo, el 54%, le dijo a la señora Cristina Kirchner que la quería ella como Presidenta de la Nación y le dio mayoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de seguir delegando? ¿Por qué nos fortalecemos institucionalmente? Tienen mayoría acá, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, entonces creemos que debemos derogar el artículo 37. Hemos escuchado exposiciones apocalípticas donde aseguran la destrucción del país, de las expectativas, la falta de confianza, y realmente nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser argentinos y cómo hemos podido reconstruir en tan poco tiempo, porque acordarnos lo que pasó en el 2001 y cómo estamos ahora, realmente es un trabajo que hemos hecho todos los argentinos y que no lo debemos de perder.